Familia Rica Ay amor, que bueno que llegaste Mi vida, te tengo una sorpresa ¿Me tengo una sorpresa? Sí, te estoy preparando una comida gourmet para que comamos aquí los dos juntos Ay, gracias por esa intención Pero yo te tengo una sorpresa, tío ¿Cuál? Yo no voy a permitir que comamos aquí hoy Yo te voy a invitar a comer fuera ¿De verdad amor? Claro, te voy a llevar al mejor restaurante que existe aquí en la capital Ay, qué bueno, así celebramos el Día de las Padres Claro que sí, mi amor Ay, tú eres tan espectacular Y tú también Ay, pues vámonos entonces Pues vámonos Adelante Familia Pobre Ay, amor ¿Qué? ¿Qué fue? Ay, amor, qué bueno que llegaste ¿Hay cobradores? Siéntate bien, no, no hay cobradores Siéntate que te preparé unos guineitos con arenque Mira, que usted se va a chupar los de... Yo se los voy a traer a mí y no los vamos a comer Espérate, espérate ¿Guineo con arenque? No, mi amor Hoy es un día muy especial Ya que... Sé que sí Y yo sé que en un futuro vamos a tener ¿Qué tiempo tenemos nosotros de casa? O dime cuándo yo te llevé de tu casa Bueno, tú me llevaste cuando yo tenía 13 y yo tengo 42 Te va a salvar Te va a salvar porque no sé de matemáticas Te va a salvar Pero hace mucho Vamos a comer fuera ¿A qué? ¿A comer fuera? Mira, ya tú no relajes Pero nosotros somos gente distinguida ¿Por qué? Si todo el mundo puede comer fuera un día como él ¿Por qué nosotros podemos caer fuera? ¿Eh? ¿Por qué no podemos caer fuera? Ay, no relajes Tú sabes que yo nunca he salido a comer fuera contigo Tú hoy te toca Ay, Dios mío, hoy me toca Bueno, pues entonces ¿a qué restaurante tú me vas a llevar? ¿Qué restaurante? Trae los mismos arenques para el patio Para dar la envidia a los vecinos ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!